Es un verano ardiente Para estar con amigos El sol está caliente Ya no lo estás contigo Llegamos a la placa Y no hay nada más grosso Que irá a bebeña A Montelmoso Todo bajo el sol Al sentir calor A gozar hasta se venta Todo bajo el sol Gracias.